¡Ay, corazón! ¡JJ! ¡Luna! ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde está la gente? ¡Belleza, niña! ¡Belleza, niña! ¡Belleza, niña! ¡Banú! ¡Vamos a... ¡Luna! ¡Tú que la conoces! ¡Digna y que la quiero! ¡Que siempre te espero! ¿Dónde? ¡En la orilla del mar! ¡Luna! ¡Belleza, niña! ¡Luna! ¡Siempre la prepara! ¡Porque no regresa! ¡Dónde te pasará! ¡Otra vez, otra vez! ¡No puedo alquilar! ¡Siempre la prepara! ¡Porque no regresas! ¡No te tengo ganas! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dónde está Jessica Peranca! ¡Con mucho cariño para ti! ¡Para ti, chiquita, niña! ¡Esa! ¡La familia de Marones! ¡Para otra princesa china! ¡Vamos, princesa china! ¡Allá va! Arriba los cerveceros Arriba los cheleros Una bandecita para aquí Una bandecita para allá Una bandecita para aquí Y en la fiebra No puedo olvidarla Siempre tarde buena ¿Por qué no regresa? ¿Dónde se anda? No puedo olvidarla Siempre la he reparado ¿Por qué no regresa? ¿Dónde se cortará? ¡Ay, ay, ay! Puro corazón Puro sentimiento Cintura, cintura, cintura Calida, calida, calida Cintura, 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 cintura ¡Eso! Somos los dinámicos de Baraya Para que dos se van a llevar Cintura, cintura Calida, calida Cintura, cintura Calida, calida Rubino, cintura, 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 cintura Salud, salud Salud Bueno, mi amigo, Ruli Por favor, amigo, Ruli Perigo, perigo, perigo Del Mú Cuatro velas del Mú Y Perú, señor La familia de la cruz Ay, 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 ay Si nos vamos Gracias Gracias por la cerveza La productora del Mú Y Perú, Récord Por la caja de Chela Por el Día del Padre ¡Feliz Día del Padre! Sal, 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 sal Zapatiadito Sal, sal, sal Zapatiadito Sal, sal, sal Zapatiadito ¡Lábre al calle, este barrio! ¡Venga, papá! ¡Sube, sube! ¡Eso! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! Y nos vamos a la candina A seguir disfrutando Por supuesto ¿Qué tal es éxito? Por Dios Me encuentro sorprendido A Lene Feliz De escuchar estas hermosas canciones Nuestro flaquito maravilloso Que hace historia Es nuestro folclor Es nuestro huayno Es nuestra raíz Un estilo único Inigualable Nuestro flaquito Elmer de la Cruz El único estilo Un estilo